Hola, soy José Perelta, y a petición de algunas personas y del canal Tubide, voy a leer con mi voz mi último libro, para este canal de José Perelta y el canal colaborador Tubide. Ya lo había subido con la voz de Susan, si ya lo has escuchado anteriormente espero que te guste más ahora. El libro se llama Como ser hombre en tiempo moderno para ser ganadores. Empecemos, el libro empieza así. Como ser hombre. En tiempo moderno para ser ganadores. Sé un hombre fuerte espartano. Este es un libro escrito por un hombre para otros hombres. Las mujeres compran este libro para sus hombres como regalo para comprender que es ser un hombre, también es compatible para aquellas mujeres que quieran desarrollar una actitud fuerte y dominante para desarrollar su vida. Este es un libro donde aprenderemos cómo ser un hombre fuerte y las consecuencias que trae ser un hombre débil. Vamos a identificar aquellas causas en la sociedad moderna que moldean y crean hombres débiles. Vamos a revelar cómo se hacen los hombres de éxitos. Cómo hacer que los hombres sean más fuertes sin sufrir por el esfuerzo. Si alguien te ha regalado este libro es porque cree que te puede ayudar a desarrollar tu potencial. No te ofenda al pensar que te consideran débil, al contrario es para que seas más fuerte. Este no es un libro para sólo hablar de los hombres débiles, sino para hacer a todos los hombres mucho más fuerte. Te pido que lo lea hasta el final para comprender el valor de este libro. Introducción. ¿Qué es ser un hombre espartano? Es una de las preguntas que me hago cuando estudio la vida y la historia espartana y que muchos seguramente se habrán hecho, pero esta pregunta es de las menos respondidas. Me hice esta misma pregunta en varios momentos clave de mi vida, y como hicieron la mayoría de los hombres luchadores, luché por encontrar la respuesta. En este libro examina esa pregunta y expone mis respuestas a esa y otras preguntas difíciles y realidades brutales que los hombres deben. Hacerse para sobrevivir y ser hombre, un hombre espartano. Yo he tenido como todos los hombres mis problemas, he resuelto algunos de estos problemas y sigo luchando y es a través de la lucha por encontrar soluciones que soy capaz de examinarme a mí mismo a mi vida y finalmente responder a la pregunta ¿qué significa ser un hombre fuerte como lo espartano? Los hombres ricos y poderosos siempre han creído que ser hombre se trata de obediencia y deber, o que la virilidad se puede lograr mediante la riqueza y el poder, a través de canales establecidos. Como decía Robert Clau, la verdad no es para todos los hombres, es solo para quienes la buscan. Vamos a destacar algunas cosas importantes que definen a un hombre o dicho de otra manera lo que crea el hombre que eres. Si comparamos los tiempos actuales con otros del pasado los tiempos actuales han creado hombres débiles. Ahora vivimos en una época de hombres débiles con cuerpos débiles, mentes débiles, espíritus débiles, actitudes débiles, emociones débiles, actividad débil y, sobre todo, filosofía débil. Pero lo que hace que los hombres sean débiles son los buenos tiempos actuales han creado hombres débiles, la comodidad, la educación, las ideas de ser buenos hombres siendo más dócil, aceptar con agrado, hacer lo que se le manda y que es fácil de educar. La comodidad hace que el cuerpo y mente del hombre se menguen, que significa esto, que la hombría vas a disminuir o irse consumiendo, siendo más dócil. Para mucho la vida es mucho más fácil ahora, que hace unos seis o siete generación atrás, y si vamos a la época de los espartano es que ahora no somos nadie, quizá mi observación puede ser un poco dura, ya que los tiempos cambian y la persona se adaptan a la sociedad donde nacen y crecen, si te molesta entonces eres un ejemplo de lo que digo de debilidad. La sociedad nos moldea a lo que según la mayoría piensa que está bien, pero esto empieza a ser un problema cuando no obtenemos los estímulo necesario o ninguno para desarrollar nuestra hombría. Por eso vemos a tanto hombre con apariencia de marica, parecen más una mujer que un hombre, triste pero cierto. Algo que recomiendo a los hombres que estudian mucho y no saben de la necesidad del cuerpo del hombre, le aconsejo siempre sacar tiempo para hacer ejercicio y practicar algún deporte con más hombres, la competitividad con otros hombres estimula nuestro cerebro y el ejercicio nos fortalece, cambiando nuestra apariencia y pareciendo más varonil. El hombre es un animal que ha evolucionado, pero seguimos siendo un animal con necesidades, la pregunta es que clase de animal quieres ser, un animal domesticado víctima de la sociedad que te has creado y que no te brinda lo necesario para vivir decentemente y por más que te esfuerzan no es suficiente para lograr lo que la sociedad nos exige. Cuando eres un hombre domesticado tu cuerpo y mente tiene un potencial mucho menor y lo notamos porque nos cuesta hacer cierta cosas, el problema es que las sociedades evolucionan más deprisa de lo que los hombres los hacen. Hay mucho ejemplo de lo que hablo, una forma fácil de entenderlo es que los hombres en tiempo de paz se debilitan y en tiempo de guerra se fortalecen porque recibimos estímulo distinto en todo el cuerpo, satisfaciendo los instinto animal primario como esfuerzo extremo, lucha, estrategia mental, competitividad, por eso los deportes son tan importante para los hombres, para estimular nuestro instinto que en tiempo de paz no se lograría obtener. Cuando hablo de paz y de guerra me refiero a todos los que nos obliga a ejercitar todos nuestro sentido y acción ficticia eso sería la guerra y la paz es estar tranquilo sin esfuerzo ni estímulo. En la antigüedad los hombres tenían que ir de casa, trabajar la tierra, recolectar alimento, todo era estímulo para el cuerpo durante años de evolución, experimentaban adrenalina y emoción con bastante frecuencia, hoy en día una persona se emociona de repente y le da un infarto o una persona se ríe mucho parece que le falta el aire y hasta le suele doler el pecho, también hay persona que recibe un susto y se orina encima. La historia de los hombres que siempre fueron fuerte e independiente, que se enfrentaron a la supervivencia rompiendo los obstáculos y se abrieron paso al mundo con fuerza y determinación. Ya no queda tiempo para la debilidad ni para los hombres débiles, es hora de traer de vuelta hombres fuertes y una mentalidad de hombre fuerte, un hombre espartano. Cuando los hombres son débiles al primer obstáculo la historia nos dice que sucumbieron en los tiempos difíciles. ¿Qué tiempo eran aquellos una época en que los hombres eran fuertes, admirados por las mujeres, temidos por sus enemigos y respetados por sus familias, que recuerdo tan lejano o cercano, a la vez sólo quedamos unos pocos? Algunos de nosotros no tenemos mucho conocimiento sobre tema complejo, ni hemos leído mucho libro de alto valor, ni mucha experiencia de la calle que es la universidad de la vida y simplemente no somos muy inteligentes. La verdad es dura de oír, algunas personas son estúpidas y debe aceptarlo. Pero independientemente de donde te encuentre, en la escala de la inteligencia de la madre naturaleza, debe hacer lo que hacen todos los animales en la naturaleza, adaptarse. Toma tus debilidades como realidades y conócelas, encuentra tus fortalezas y encuentra un camino. Reconoce que tu situación es injusta y luego supérala. Tener éxito de todos modos es ser un hombre espartano, acepta tus debilidades y trabaja para superarte. Tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Capítulo 1. Causas de hombres débiles. Unos de los problemas que se enfrentan los hombres es que son educados por mujeres que no saben qué es ser hombre. Vivimos en una sociedad donde se educan con unos valores como son las ideologías feministas. No estoy en contra del movimiento de los feministas, pero hay quienes confunden una cosa con la otra. Yo estoy a favor de la desigualdad en derechos, en el trabajo y en la misma oportunidad de crecimiento profesional y respeto mutuo. Hay quienes intentan convertir a hombres en mujeres. Porque según esas gente, que no son todos, dicen que eres machista e intentan acabar con el machismo. No quiero extenderme con este tema, pero te encuentra a persona que todo le puede parecer machismo, por ejemplo si habla de que una chica limpies la casa, te pueden hacer creer que eres un machista y según la sociedad está mal. E intentará cambiar siendo más una mujer que un hombre. Mi respuesta es que todo no es machismo, es que las mujeres ya no pueden limpiar la casa, o no se puede decir, que una mujer es limpia la casa, entonces que sería machismo, en este caso el mismo ejemplo, es decir que sólo las mujeres pueden limpiar una casa y no los hombres, eso no es trabajo para hombre. Esto sí es una frase machista. El hombre puede hacer todo lo que hace una mujer, pero la mujer no puede hacer todo lo que hace un hombre en la fuerza física, por su fisionomía los hombres son más fuerte de músculo, pero las mujeres son más fuerte emocionalmente que el hombre, por eso creo en la igualdad entre hombre y mujeres en derechos, son dos mitades que se complementan y forman un equipo. Lo que quiero que comprenda es que la educación de las mujeres que no saben que es ser hombre, ya que no son hombres, son mujeres criando a hombres, y los hombres no participan en la educación de sus hijos, por eso hay padres que no saben que es ser hombre, ya que sus padres no le educaron, es un círculo que se repite, donde nadie sabe que es ser hombre, y las mujeres siguen criando el hombre de mañana, no me sorprende porque hemos perdido los valores de cómo ser un hombre. Por ejemplos, es muy habitual quejarte a la hora de hacer algo, ya sea por tu trabajo o en tu vida personal y suele postergarlo para después, esto es un signo de debilidad, te han educado que te puede quejar y dejar tus obligaciones para después, haciendo que tu mente y cuerpo se debiliten, seamos sinceros, posterga las cosas porque te cuesta hacerla, a un hombre fuerte no le costaría, ya que están acostumbrado al esfuerzo de las cosas cotidiana, y no lo ves como un esfuerzo, su cuerpo y mente están acostumbrado a ello. Consejo. Descarta cualquier problema de salud para tu debilidad y trabaja para ser un hombre fuerte. Si eres un hombre sano te comerás el mundo, si eres un hombre enfermo, el mundo te comerá si se lo permite. Capítulo 2 El hombre que quieren, no lo que tú necesitas. Las mujeres quieren a hombres fuerte, no a otra mujer al menos que sean lesbiana, en todo caso no te elegirían a ti. Las sociedades quieren a hombres más educado y formado que trabajen bien en grupo. Las mujeres quieren a hombre más comprensivo, que escuchen, fiel, buenos en la cama, y que sepan cocinar y limpiar. Todo esto a la larga no es sano para el hombre, ni te dará plenitud. Las sociedades necesitan a hombres fuerte, si no corren el riesgo de desaparecer, hombre que tomen decisiones y la ejecuten sin titubear, ni postergarlo para después. Las mujeres estarán mejor con un hombre fuerte, que le va bien en los negocios, tu mujer necesita a un hombre, no a una amiga de marido. Está bien hablar con ella, pero no cambie tú, para ser más una mujer, para agradar a las mujeres y a la sociedad, nunca logrará estar a la altura de tu mujer, ni mucho menos a la altura de la sociedad. Haga lo que haga nunca, será suficiente, entonces para qué hacer ese esfuerzo, si no te dará la felicidad que busca. Ser un hombre, no es presumir de duro, ni mucho menos pretender ser malo, para ser más duro. Hola soy José Perelta, y te agradezco que busques ser mejor para ti, y lo demás, para ser un ganador en los negocios, y en tu trabajo, independientemente a lo que te dedique. Sobre todo será un ejemplo para otros hombres. Tú que estás leyendo este libro, desconozco tus debilidades, o qué problemas tienes actualmente, sea lo que sea, yo lo he temido, yo he pasado por lo mismo, no te voy a mentir, yo también he sido débil, y los problemas me han superado en más de una ocasión, el mundo me ha puesto de rodilla. Pero lo importante es levantarse, y seguir, pero no te preocupe, en este libro, te voy a dar las herramientas que hace fuerte a un hombre, son simple pero por eso son poco valoradas. Vamos a hablar un poco más de qué es ser hombre, para mentalizar y formar a nuestro cerebro en estos valores positivo y afirmativo. Por ejemplo, un hombre es un luchador, es una persona sin complejo, es seguro de sí mismo. Un hombre tiene determinación vive y lucha por lo que crees, tiene objetivos o metas que cumplir. El hombre es fuerte y frágil, el hombre es poderoso. Se puede ver cuando logra dominar la situación y conseguir lo que se propone, ahí muestra a lo demás y a sí mismo que se puede ser un hombre ganador. El hombre es protector y también es el agresor, hay hombre con intereses opuesta, esta clase de hombre de ser el agresor viven en una lucha en su interior, tienen poca simpatía por lo demás que no sean de su manada. El hombre es un jefe y también el que sirven a otros sin perder su estatus de hombre, servir a otros no implica someterte a tu jefe. Por ejemplo, Cuanto hombre incluido tú, en tu trabajo ves que bien el jefe, te encoge baja tu grado de hombría, te pone hasta nervioso, psicológicamente crees que tu jefe es mejor que tú, por algo es tu jefe. Esta es una mentalidad que debe de erradicar que de forma inconsciente te hace menos ante otros de mayor puesto. Siempre habrá alguien mejor que tú, no por eso vas a meter tu cabeza dentro del culo. Sé un hombre y ponte al nivel de tu jefe cuando lo veas, háblales de hombre a hombre, con alta autoestima, vas a lograr que tu jefe te vea de igual forma y te invite a su club de gol y te tenga en cuenta para un mejor y mayor puesto, lo cual sería bueno para tu vida profesional. Te acabo de revelar unos de los misterios del éxitos de hombres exitosos. El hombre actúa llevado por sus deseos y emociones, busca lo que te gusta y lo que te apasiona y te hará más fuerte en lo que haces. Alguien dijo alguna vez que si trabaja en lo que te gusta no trabajarás nunca. El hombre es trabajador, le gusta trabajar en lo que le gusta, en lo que le emociona, se ejercita en lo físico y mental, lo hace por instinto animal, por necesidad, un hombre no se está quieto por gusto. Siente la necesidad de trabajar no solo por dinero, le gusta romper récord por gusto de superarse a sí mismo. El hombre es vago, sí, lo es cuando le cuesta aceptar sus obligaciones, cuando no encuentra la emoción y satisfacción en la actividad a desempeñar, puede ser un hombre débil que carece de la fuerza para imponer su voluntad ante los deseos y placeres que puedan darles otras actividades. Si te ves reflejado en esta característica de hombre, para hacerte fuerte debe de enfocarlo de esta manera, como lo haría un hombre ganador, no me gusta este trabajo, pero cada día lo termino. Y lo hago lo mejor que puedo, cumplo con mi trabajo y mi obligaciones, esto es tu mérito, solo el hecho de hacer ese trabajo, a pesar que no te gusta, te supera cada día, la vida te has puesto ese reto, y lo has superado. Recuerda lo que hemos dicho antes, unos de los placeres del hombre es ponerse a prueba y superarse a sí mismo. Hemos puesto el ejemplo de tiempo de guerra y tiempo de paz, para un hombre éxito sostiene más mérito superarse con más dificultades, que aquellos que lo tienen más fácil, esta es una actitud de una persona ganador. Hay quienes son ganadores, pero no lo saben porque nadie se lo has dicho nunca, y creen lo contrario, la verdad es que hemos perdido los valores de ser hombres, ni más ni menos. Claro es mi opinión, tú puedes tener otra distinta de que es ser hombre. Un hombre tiene que estar preparado para cualquier situación, como dicen los Navy SEAL de la Marina de los Estados Unidos, un Navy SEAL se prepara para estar cómodo en situaciones incomoda, dicen que el día duro fue ayer, aunque el día sea igual o peor. No se trata de estar alerta, pero cuando eres un hombre con los valores y característica que hablo en este libro, de cómo ser hombre, estará preparado para cualquier situación, y eso te dará el éxito, donde otros hombres abandonan, tú te mantienes en pies, es lo que separa a los perdedores, de los ganadores, sobre todo una buena actitud. Cuando eres fuerte para soportar el trabajo, y vivir y ser feliz, y estar satisfecho con tus logros, entonces eres un hombre poderoso. Como hombre no te desanime ante la adversidad y problemas personales. La vida es dura, no te voy a mentir, la vida golpea fuerte, si quedarte inmóvil y no tomar riesgo, la vida no te va a tratar mejor, no te va a tratar mejor, te lo puedo repetir otra vez, pero creo que no hace falta. Para ser un hombre de éxitos, hay que moverse, ponerse en acción, si la vida te golpea, de igual forma hagas o no hagas nada, entonces si de igual forma estás aguantando los golpes de la vida, suelta el miedo de actuar y de tomar riesgo para ser un ganador. El hombre pierde más por no atreverse a enfrentarse a su realidad, y tomar riesgo que aquellos que sí lo hacen. El miedo te hace débil, y es por culpa de estas sociedades que crean hombres débiles y enfermizos paralizado ante lo que deben hacer. No toman riesgo por miedo a perder algo que de toda forma pierden, hagan o no hagan nada, lo cierto es que nada dura para siempre, el tiempo no se paraliza porque tú no te mueva a actuar. Es de loco, el miedo es algo que nos ayudaba, para avisarnos del peligro, pero se ha vuelto nuestro enemigo, es una alarma que se activa casi con cualquier cosa, en una sociedad moderna, es un claro ejemplo de que ahora somos más débiles, no crees. ¿Qué peligro puede haber en actuar, por ejemplo hablar con mi jefe, pedirle a esa chica salir, pedir ese aumento del sueldo, ponerme ese negocio, estudiar esa carrera en la universidad, etcétera. Nada de esto se puede comparar a que si viene el lobo te puede comer, o tu peor enemigo está esperando a que te atrevas y dejarte muerto, no amigo, no actuar ya es estar más que muerto, tú mata al hombre que llevas dentro. Esto es lo más raro en una sociedad, y viviendo sin guerra, los hombres deberían actuar y hacer mucho más, ya que no tiene que pelearse con depredadores y enemigos de guerras, lo normal sería actual sin complejo ni miedo al fracaso, la verdad como ya hemos mencionado, el hombre evoluciona más lento que las sociedades. Somos animales con instinto primitivo. Si eres uno de estos hombres debe de corregir esta mentalidad, debe de obviar estos sentimientos de miedo al fracaso de no atreverte, no importa la excusa que te ponga, tu cerebro está educado para encontrar una excusa para no tener que enfrentarte a la dificultad, tú estás más cómodo así, y cuando las cosas se pongan fea le echará las culpa al gobierno, al vecino, es más fácil. Te lo repito, debe de obviar, 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 no lo pienses, solo actúa, sabes que es lo correcto, no te pongas excusas, sé un hombre y conquista tus éxitos, sé que puede, si yo pude tú también, todos llevamos el auténtico hombre dentro, que con los valores correctos podrás sacarlo. Capítulo 3 Lecciones de vida para hombres fuerte Te voy a decir algo que debe de saber muy importante, presta atención a estas lecciones de vida para hombres fuertes. El mundo no es de nubes de colores y arco iris, es un mundo malo y cruel, si te vuelve miel te comerán. Y no importa lo fuerte y duro que seas y salvaje que estés, el mundo te pondrá de rodillas y te dejará ahí permanentemente si le dejas. Ni tú ni yo ni nadie golpeará tan duro como lo hace la vida. Pero no importa lo duro que golpee, lo que importa es lo duro que resistas y sigas avanzando, cuánto resistirás y seguirás avanzando, así es como se gana, si tú sabes lo que vales debe de salir a buscar lo que te mereces, debes de estar dispuesto a que te den golpes y no culpar a otros o poner excusas de tus fracasos por no ser lo que quieres ser, culpar a él, a ellos, a ellas o por nadie, es de débiles y tú no quieres ser un hombre débil. Tú quieres ser mejor que eso. Lo que marca la diferencia con otros hombres es lo que haces y lo que logras, tú quieres marcar la diferencia. No sólo por ti, por todas esas personas que amas, por todos los que que sí confían en ti. Así que dime por quién estás luchando, es por tus padres, es por tus hijos o por qué realmente quieres hacer una diferencia en el mundo. Te voy a ser sincero ya que este libro es para hombres, te va a tomar mucho esfuerzo alcanzar tus sueños. La realidad es que no va a ser fácil, será cuesta arriba y bien empinado, pero si empujas y empujas y empujas y cuando estés cansado, tomas aire y empujas un poco más, hasta que ya no puedas, hasta que tu mente y tu cuerpo griten por un descanso, en ese momento, en ese momento, vas a volver a empujar y vas a derribar cualquier obstáculo. Vas a eliminar la duda porque para ti el fracaso ya no es una opción, repetición tras repetición, vas a acercarte más y más a tu visión de lo que quieres ser y lograr en esta vida. Vuélvete imparable como un hombre espartano. Martin Luther King decía, si no puedes volar corre, si no puedes correr camina, si no puedes caminar arrastrate. No importa como sea que lo hagas, debes seguir moviéndote hacia adelante, paso a paso hacia adelante, porque para atrás ya no es una opción. Porque si lo único que tienes es arrastrarte, te vas a arrastrar con tanta determinación, con tanta decisión, que el mundo entero se va a tener que abrir a tu paso, porque tú sabes que depende solo de ti y de nadie más. Cuando sacas o te convierte en ese hombre, vas a convertir lo imposible en posible, hará que parezca fácil, no hay nada más poderoso que una mente que ha cambiado, puedes cambiar de estilo de ropa, de dirección, de pareja, de residencia. Pero si no cambias tu mente, las mismas experiencias se repetirán una y otra vez, cambia para ser un hombre de verdad, de lo que alcanzan grandes éxitos, cambia tu actitudes, tus hábitos negativos. Si no desarrollas el carácter para hacer todos los necesarios para lo que te ha encomendado, si sigues tratando de convencer a otras personas buscando la aprobación, lo que sucederá es que seguirá perdido y los demás te van a convencer de que lo que estás haciendo no tiene ningún valor y te harán renunciar a tus sueños. ¿Cuánto tiempo más quiere perder siendo ese hombre moldeado por la sociedad que no te enseña a cómo alcanzar un mínimo éxito? Para allá de ser un subproducto, una de la clave para cambiar lo que somos es obviar o olvidar lo que sabemos para absorber la nueva información. Una metáfora muy buena dice así, vacía el vaso para llenarlo con los nuevos conocimientos. Deja de perder tiempo valioso si quieres algo, vas a tener que ser implacable, tienes que aprender a ser ingenioso, tienes que aprender a ser creativo para ganar el poder para superarte a pesar de todas las limitaciones. El poder para aguantar los tiempos difíciles Esta es la cualidad de los ganadores, aprende a enfrentar la derrota una y otra vez sin renunciar ni rendirte, de las cenizas surgen las llamas, los fracasos no son en verdad fracasos, son experiencia que te llevarán a tener éxitos y alcanzar tus sueños. Quiero poner de ejemplo la creación de este libro, de mi esfuerzo y determinación, el que persevera triunfa, he decidido crear este manual de como ser un hombre fuerte, como lo eran los espartano en tiempo moderno, porque era necesario hacerlo, pero no era consciente de lo difícil y complicado en un principio iba a ser. Primero es un tema complicado porque los hombres somos orgullosos y la mayoría no aceptarán que le digan como ser hombre, solo esta frase es incómoda para algunos. Otros sentirán curiosidad y querrán saber de qué trata el tema, estos hombres serán los buenaventurados, solo ellos tendrán la oportunidad de ser hombres exitosos. No todos los hombres van a aceptar estos argumentos, hay quienes se sentirán heridos por mis palabras, pero yo no vengo a darte palmaditas mientras te digo que todo va a salir bien. Cuando hice mi investigación social para este libro, lancé esta pregunta, ¿qué es ser hombre? ¿qué piensa que es ser hombre? Esta fueron la respuesta de algunos. La primera respuesta fue un silencio, nadie respondía. La segunda respuesta fue que me echaron de varios grupos sin avisarme. Como podemos ver, era un tema de poco interés, o que muchos hombres le ofendía la pregunta, y en lo peor de los casos no tienen una definición clara de qué es ser un hombre. Cuando me echaron de los grupos pensé en abandonar o cambiar el título del libro, así que mejor lo he modificado un poco para no asustar demasiado a los más cobardes y débiles. Después de ver esta respuesta tenía ya cuatro páginas escrita y tuve un bajón, me preguntaba si era lo correcto y cuál era la mejor forma para explicar mi mensaje. Así que lo que hice fue parar seis meses, podría haber mandado todo a la mierda, pero no lo hice, en estos seis meses estaba tomando conciencia de que no iba a ser fácil y que si lo hacía sería algo bueno para los hombres. Tuve que valorar como argumentar y explicar el verdadero valor de ser hombre. No solo debía explicar, también tenía que enseñar cómo hacerlo, y no solo enseñarle a hombres a ser hombre, también tenía que mostrarle cómo tener éxitos. Mi objetivo es crear hombres, auténtico hombre, hombres exitosos, es una misión difícil y complicada, muchos dirían que es imposible, pero eso es lo que hacemos los verdaderos hombres convertir lo imposible en posible. Un libro como este que te prepara para ser exitosos y ser un ganador no tiene precio. Pero el verdadero valor de este libro eres tú, tú eres ese hombre que tiene que luchar y encontrar la manera a enfrentar los obstáculos y hacer posible lo imposible. Yo te indico el camino y las actitudes que necesitas, tú eres el guerrero que debe luchar tu batallas, no tengo ninguna duda que una vez que lo pruebe no te detendrá. Sigamos. Quiero mostrarte las demás respuestas que me enviaron, esta respuesta está muy bien argumentada, es la mejor que he encontrado y le doy gracia a esta persona por compartir su idea desde su corazón sincero. La tercera respuesta dice así, Ser hombre es tener que aguantar mucho estrés y presión, tanto laboral como emocional, con tu pareja y amigos, tener que fingir ser fuerte para poder seguir adelante, aunque por dentro no es así, el tener que encerrar tus ganas de llorar y gritar en lo más profundo de tu ser, por el miedo a que te critiquen los demás, que aún humillándote ellos están igual que tú. Lo único que nos han enseñado de ser hombre es tragar todo y seguir adelante sin mirar atrás, sin saber que tocar fondo no te hace menos hombre, que llorar es natural y normal, que el miedo a fracasar lo sufrimos todos. Pero como ser hombre es ser fuerte y no rendirse nunca, terminamos hundidos, esa es mi forma de pensar en que es ser hombre. Quiero decir que las ideas de ser hombres en algunos hombres como este texto que acabamos de leer, no tienen todos los valores que un hombre necesita. Esto me demuestra que a través de la historia y el tiempo tras generar, generaciones el valor de ser hombre se iba perdiendo y modificando, esto demuestra que alguna vez estos valores existían, no la hemos inventado en este milenio, ser hombre es muy sufrido si lo es, que el hombre tiene gana de llorar también, pero no debería tener razones para llorar si tiene los valores completo. Ni tampoco tiene por qué sufrir, tampoco debería sentir vergüenza a que te humillen, un hombre está por encima de lo que opinan los demás. Hay hombres que tienen parte de estos valores que hablo en este libro, y sufren porque solo le han enseñado lo más duro de ser hombre que es soportar sin mostrar rasgo de debilidad, espero poner fin a esto y ayudar a los hombres a como tener una visión clara y correcta de que es ser hombre, antes de profundizar más en el tema, vamos a terminar de ver la demás respuesta. La cuarta respuesta es y última, dicen que ser hombre es ser el macho alfa de la casa, otros dicen que es ser humano adulto del género masculino, como podemos ver es un tema complicado y me alegra lanzar un poco de luz sobre este tema y que los jóvenes y los mayores que aún no se han jubilado y que aún siguen luchando para llegar aún más alto en sus vidas. Este libro le puede motivar para luchar con más fuerza y seguir y seguir y seguir adelante con alegría. Capítulo 4 Tipo de hombres Durante muchos tiempos los científicos intentan averiguar cómo son los hombres de acuerdo a su dote y cualidades y carácter. Han creado un nombre para cada colectivo que se ajuste a ciertas cualidades. Estos son, alfa, omega, sigma, gamma, delta, beta. ¿Qué valor tiene esto? Sinceramente nada al contrario es otra forma más de hacer débiles a los hombres. Y ahora verás por qué, si eres uno de esos hombres que creen en estas creencias que pueden ser cierto, pero la forma de comprenderlo puede ser erróneo. Es un estudio interesante, sí, pero no es algo fijo, el hombre está en constante evolución en su crecimiento personal. Veamos un resumen de su significado. 1. Alfa El hombre alfa es alguien con la cualidades de líder, es un líder. 2. Beta Los betas actúan como segundo comandante por debajo de los alfa. 3. Sigma El hombre sigma es solitario, porque no necesita de la aprobación de nadie y pueden ser aceptados en los grupos por alfa y betas porque no se somete a ellos. 4. Gamma Los gamma yo lo definiría en un punto medio, son los que le hacen la pelota a los demás, están por debajo de los beta, son conciliadores y pacíficos. Experimenta antes de comprometerse en algo. Su pareja debe estar en el mismo nivel social. No es violento ni grosero en ninguna circunstancia. 5. Delta Los delta yo lo definiría en un punto medio también, y están por debajo de los beta. El delta siempre cree tener la razón en todo, y que su mujer debe estar siempre al pendiente de él. Por su parte, el estar dispuesto a copiar a todos los que están arriba y humilla a los que están abajo, una mujer lo puede identificar porque se esfuerza demasiado en su arreglo personal aunque siempre se vea igual. 6. Omega Los omegas están abajo del todos algunos piensan que son mediocres y menos confiados en sí mismo. Creerse que eres un hombre beta o delta o omega, cualquiera de estos, solo consigue limitar tu potencial. Porque amigos el poder de la mente y la sugestione, es algo poderoso si crees que eres un omega y no un alfa o beta, no tendrán las aspiraciones y el poder de superarte y llegar a ser un alfa o un enigma. Estos dominan a los alfa, y son muy poco en el mundo, yo no creo que el hombre nazca con una característica predefinida para hacer eso hasta que te muera. Estas creencias y parecidas son bloqueo mentales, el hombre no tiene límite, quiero que lo sienta, no que solo lo lea, debe de sentirlo, debe de borrar toda esta mierda de la cabeza. A lo largo de nuestra vida vamos recogiendo información que crean una sugestión, creando en nosotros las características buenas o malas que hacen al hombre que somos. Todo influye en el hombre que vamos a ser, las personas que nos rodea y los comentarios de esas personas, y como ellos nos tratan, no es lo mismo decirte que eres una mierda, que decirte que bien lo has hecho, cual de esas frases te convertirá en un líder. Si llama mierda a un hombre con poca madurez, a un niño o adolescente, la sugestión le hará creer que sí lo es. Esto es algo que ocurre todos los días en nuestras sociedades, la frase puede ser otra como inútil, no eres muy inteligente, a ver si sirve para algo, estamos creando hombres débiles y luego le echamos la culpa de ser unos débiles sin éxitos en su vida. Por eso quiero que sienta y borre toda esa mala formación que tiene en tu inconsciente. Así es. Y las personas que nos rodean y la que no, pueden ser nuestro peor enemigo. Recuerdo una vez que acababa de cumplirlo 20 años, iba llegando a mi casa cuando enfrente de mi casa me cruzo con una persona, una mujer mayor como de 45 años que vivía en la misma zona que yo. Es una persona con la que nunca me había cruzado antes en la calle, y menos hablado, solo la había visto pasar como cualquier persona desde mi casa, y supongo que ella a mí también, esta mujer la muy hija de puta, me para para preguntarme con un tono enfadado, si yo no me iba a casar. No me esperaba esa pregunta, y menos de alguien con la que nunca había hablado, yo tengo un sistema de defensa que cuando alguien me pregunta cosas raras, yo como sé la respuesta que esperan le doy la contraria, y le digo sin salir de mi sorpresa por la burrada de pregunta, le digo, no, y esta hija de puta mira a mi casa y me mira a mí, y me dice que para que la pase mal dos que la pase mal uno. Yo lo que hice fue irme a mi casa sin decir nada, era una situación sin sentido y yo desde mi inmadurez no supe defenderme, y no supe por qué en mi casa no me prepararon para hacerlo. Esto mina la confianza de alguien que tiene que desarrollar confianza, lo que hay que hacer es estar por encima de las ideas absurdas, y de los que piensan de ti. Siempre habrá gente así. He tardado años en llegar a comprender una parte de esa pregunta, la casa donde yo vivía de hormigón estaba a medio terminar, pero se podía vivir e ir terminándose, lo más importante de hacer una casa es vivir en ella para no pagar alquiler, y usar ese dinero en tu propia casa. La casa está muy bien por dentro pero por fuera estaba fea y es lógico mis padres gastaron más dinero en terminarlo de adentro que es donde íbamos a vivir, cuando esta mujer me dice que es mejor que la pase mal una sola persona, en vez que la pase mal dos. Ella miraba mi casa y a mí, como queriendo decir que por el aspecto de mi casa yo era un pobre diablo pobretón que no podría mantener una mujer. Qué mala mujer ignorante si se hubiera tomado la molestia en conocerme quizá la hubiera invitado a entrar en mi casa para que viera los bien que se estaba, y lo peor es que su casa era de madera y más pequeña, vieja loca, actualmente la casa de mi padre es una de las mejores y más bonita de la zona ya terminada con su frente bien bonito. Esta mujer debía tener una mentalidad como que el hombre tiene que mantener a la mujer por ser mujer, la vida es muy cara, lo ideal es que la mujer es y puede es que trabaje también. Es bueno que las mujeres sean independiente, que no dependan de los hombres y disfruten de sus éxitos, las mujeres son más que una esposa, no lo olvide. Las sociedades cambian y cada vez más hay más oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar su potencial. Como hombre debe de educar a tu hija y hijo en estos valores. ¿Por qué? No supe poner en su lugar a esa mujer. Me habían educado para ser un hombre débil, educado por una mujer y por un hombre, que como al igual que sus padres a ellos no le enseñaron los valores de ser un hombre fuerte. Ni padres me enseñaron a respetar a lo demás seguro que a ti también tus padres te han dicho lo mismo, pero ¿qué pasa si a los demás no le han enseñado lo mismo? Tú respeta a lo demás y lo demás no te respetan a ti. Nos enseñan a ser bueno con lo demás y los demás no son buenos con nosotros, no digo que seamos malo, pero cuando nos enseñan a ser buenos solo esperamos cosas buenas y cuando llegan esas cosas malas no estamos preparados para defendernos. Mi consejo es este. Apréndelo y enséñaselo a tus hijos, nunca le diga que respete a lo demás, dile que en la vida habrá gente que le van a insultar y a decir cosas fea para que se sienta mal, pero que no le haga casos, nada de lo que te digan puede definir quién eres y quién será, a estas personas no la tome en cuenta ni lo que opinen de ti. Tú no la necesitas para saber lo que vales, yo no te pongo límites, no permitas que los demás te lo impongan en tu estado emocional. Debe de tener un estado de conciencia superior a estas cosas negativas y estar por encima y valorar solo lo que te lleven a ganar lo que quieres que son tus objetivos. Regala este libro a tus hijos. Capítulo 5 Mentalidad de fracasos Quiere tener éxitos y ganar mucho dinero. ¿Cuánto dinero necesitas? Hay mucha gente que creen en Dios, en un Dios que le vas a resolver todos sus problemas a través de la oración, No estoy en contra de esto, pero, si queremos cambiar algo no es la manera más eficaz de resolverlo. Por ejemplo, un hombre en una iglesia le pide al Padre que ore para que Dios le mande algo de dinero, el Padre le pregunta, ¿cuánto más? Y el hombre dice algo más y el Padre le vuelve a preguntar, sí, pero, ¿cuánto más? Y dice el hombre algo más, Padre, el Padre saca de su cartera 10 centavos y le dice, tu oraciones han sido escuchada. Podemos creer que hay algo mágico que nos ayuda a resolver estos problemas, eso no lo podemos saber, si no busca la manera, si no lo intentan no se van a resolver solo. Y si lo intenta y lo resuelves, podemos creer que Dios te ha ayudado, si creer esto te motiva a moverte a buscar una solución a tu oración es entonces Dios te ha ayudado, yo creo en Dios pero quizá no sea en el mismo sentido que tú. El Dios que te resuelve la vida a través de oraciones no existe. Si ese Dios que te resuelve los problemas existiera, ¿cuál sería nuestro papel en la vida? ¿Cuál sería nuestra misión? Tú estarás respondiendo ceguiramente diciendo, dedicarme a ser feliz. Es una buena idea, hagamos un trato, tú me resuelve los problemas, y yo me dedico a ser feliz. Seguro que tú no aceptaría, Dios tampoco lo haría. El 99% de las personas no sabe lo más importante que dice la Biblia, dicho de otra manera no comprenden el mensaje más poderoso que Dios nos ha dicho en el momento de la creación, y por eso hay mucha confusión es a la hora de pedirle a Dios cosas. ¿Quieres saber cuál es ese mensaje poderoso que cambiará tu forma de ver la vida y ver quién eres en realidad? No voy a alargarme mucho, ya que es simple. Dice en la Biblia, que el hombre fue creado a imagen y semejanza a Dios, que quiere decirnos esto, que somos dioses, si somos igual a Dios, el hombre es igual Dios, por tanto somos dioses. Tenemos el poder de hacer lo que queramos, ni nada ni nadie puede decirnos que no podemos, ni con insulto ni bajando nuestra moral y autoestima. Por eso siempre te digo amigo que esta es la clave, el poder es como te mire y te sienta, llevan milenios confundiendo nuestra conciencia de quienes somos y el verdadero poder, y solo unos cuantos logran quitarse estos bloqueos del subconsciente que te paraliza. No sé tú, pero yo he sentido algo cuando hice esta reflexión mientras escribía, esta reflexión iluminadora, es una sensación de libertad y seguridad como si las ataduras emocionales desaparecían y los prejuicios que hacían ser quien era, ha sido una renovación de mi poder como hombre. Quiero que los crea y los sienta más allá de las palabras, intento despertar esta emoción o sentimiento y que te quede con él. Este libro me hubiera sido muy útil en mi juventud, he tenido que aprender a base de golpe y perder muchos años, la vida durante mucho tiempo me ha tenido de rodilla, y no quiero que tú siga de rodillas nunca más. Yo empecé a notar que algo no iba bien al pasar mi adolescencia, cuando lo demás me empezaron a ver cada vez más como un adulto, de repente surge un ambiente hostil y una sensación rara, quizá caía mal a la gente, otro se hacía una falsa perspectiva de quién era o lo que podía conseguir. Ante te había dicho que no sabemos quién es nuestro enemigo, Julio César fue un emperador de Roma, él decía que nuestro enemigo son quienes menos sospechamos, y cuánta razón tenía, ahora te cuento cómo pasé de ser un hombre con algo de poder a no tenerlo. Yo era un joven con seguridad y con algo de miedos por no saber quién iba a ser, hasta que mi familia empezaron a verme de forma rara por no tener trabajo, hubo una ocasión en una disco con varia familia, una hermana me miró como si no me conociera, imagina que tú estás en la barra, y alguien al que tú no conoces se acerca con confianza, y te habla, qué cara pones, esa cara me puso y ni me habló, solo se queda mirándome. Así que mi instinto animal me dice cuidado aléjate, en ese momento no le di importancia, no era consciente como ahora, esto que te cuento es para que entienda qué cosas en estas sociedades hacen de los hombres, hombres débiles, no te hacen más daño tu peor enemigo, lo hacen de quienes te fía y quieres. Para no aburrirte con mis historias, te lo diré en la forma más corta posible, ya que esto lo cuento en otro libro llamado Los Acuerdos de José Perelta, cuento cómo me hundo y cómo salgo, y las herramientas que uso para salir de una depresión y volver a tener seguridad. En resumen te contares los insultos de parte de seres queridos. Si fuera por ti estaríamos viviendo en la calle. Inútil a ver si sirve para algo. Se te vas pasar el arroz para tener novias, me lo dicen delante de una chica que vergüenza entre otras cosas que no recuerdo. Hablas muy raro, no eres buena compañía, prefiero a fulanito. Que soy un perro, dicen que yo era maricón, aclaro que no soy. Entre otros. Aparte de ser educado con unos valores que no son lo de los hombres en esta sociedad, te intenta hacer creer que tenemos un problema minando nuestra confianza de quienes somos como persona, de hacer creer que somos una mierda como ser humano, solo por no ser como ellos esperan que seamos y aún así no estarían contento, ya que seguirán buscándote algún otro defecto para decírselo a lo demás o a ti mismo. Mientras los demás siguen con su vida y sus éxitos, los demás nos quedamos atrás por falta de energía y motivación. No han hecho sentir que haga lo que haga no será bueno o suficiente y somos superado por lo demás. Otros se llevan nuestros éxitos, esto es algo que quiero romper. Somos hombres, somos dioses y los hombres estamos o debemos estar por encima de lo que opinen o piensen los demás de nosotros. Los demás no te aportan valor, solo te quitan la esencia de tu persona, de tu ser. Hay que romper con esas cadenas emocionales y apegos sentimentales de familiares y amigos y desconocidos. Un ejemplo aquellos hombres que se alejan por más tiempo de sus familias son más independiente de que aquellos que no lo hacen son más exitosos. Descubre quién eres y no permita que te hagan sentir que lo que eres no está bien como persona, que eres una persona callada, ¿qué importa? ¿Sales mucho o no? ¿Qué importa? ¿Qué eres prepotente y presumido? ¿Qué importa? ¿Qué te viste mal? ¿Qué no sigue la moda? ¿Qué importa? Estos comentarios no te van a ayudar a tener éxitos. Pero si te para a pensar y valorarlo entonces tú pierde, a palabras necia oído sordo. Si eres un hombre poderoso y exitoso lo que ocurrirá es que estos comentarios desaparecen o dejan de verlo como un defecto por lo críticos, será un referente para lo demás, la única forma de tener respeto es no pararse a escuchar a lo que te insultan, sigue y sigue adelante, porque los que te intentan hacerte menos para que no crezca. Serán lo primero aduladores cuando ven tu éxitos, serán los llamados falsos amigos. Hola, espero que estés comprendiendo el mensaje y los ejemplos. Algunos pueden ser un poco infantil, pero el mensaje tiene que ser claro y de fácil compresión. Para todas las edades no hay límite de edad ni mínima. Vas a tener que crecer, dejar atrás a la antigua versión de ti y salir de tu caja y abandonar esa zona de confort y avanzar cada día un paso hacia lo desconocido con fe y con determinación. Vas a tener que ser un hombre creativo, vas a tener que crear nuevos caminos y aceptar estas formas de ver la vida. Este libro es tu primer paso y quiero que sepas que como siempre sucede una vez que ya comiences te darás cuenta que es más fácil de lo que piensas, usa tu propia experiencia y crear algo nuevo, hay mucho potencial dentro de ti y va a requerir un esfuerzo tremendo en dar los primeros pasos. Pero una vez que ya tomes vuelo serás imparable, si estás leyendo este libro es porque sabes que hay una mejor vida esperándote, es porque dentro de ti hay un deseo esperando a que tomes la decisión de dar ese primer paso y comiences a usar las herramientas que te llevarán a donde quieres ir y yo estoy aquí para recordarte que es posible si comienzas a creer en ti. Los peores enemigos no son los que tú ya conoces, por una simple razón y es que enemigo conocido tu poco será agredido, cuando sabes de lo que son capaces tu enemigos tú estará preparado y no te sorprenderán con la guardia baja. Los verdaderos peores enemigos son los falsos amigos y familiares y por qué digo familia. La familia es como una manada y algunos miembros pueden sentir o le daría igual que tú no forme parte de esta manada familiar, de estos falsos amigos y familiares de ellos no verás venir sus ataques. Habrá tiempo donde serán más amigos y otros en que serán más tus enemigos, esto puede coincidir con tu tiempo de fortaleza. Mientras más débil más te atacarán, si eres más fuerte más amigos serán contigo de cara a la galería. Quiero destacar que hay personas que no son conscientes y suelen atacar sin pretenderlo, si te hacen mucho daño hay que valorar sus intenciones y si lo hacen con malicia o por confianza y amistad sincera. Hay crítica que son consideradas constructiva, son aquellas que nos ayudan a darnos cuenta de defectos que podemos mejorar, por ejemplo, cuando yo te llamo hombre débil, es una crítica sin malicia ya que mi intención es no es insultarte, sino hacer de ti alguien más fuerte, hay que tener especial cuidado de no confundir esto con un ataque, por otro lado los falsos amigos y familiares pueden criticar con la intención de dañarte, lo harán con un tono sutil de desprecio, esto es algo que diferencia de una buena crítica de una que pretenden hacer daños, estos son los peores enemigos ya que es difícil saber sus intenciones y todo está condicionado de los fuerte y débil que te encuentres físicamente y económico y emocional, todos ya sabemos que el dinero atrae los falsos amigos como la luz a la polilla, si eres un hombre débil habrá a quien le des igual joderte y desahogar contigo sus frustración o intentar culparte de sus problemas ojo el problema es de ellos no tu yo es más un problema de personalidad y emocional hay personas que le sientan muy bien cagarse en lo demás disfrutan con ello las víctimas de estas personas son hombres débiles y arruinado sin éxitos en sus vidas estas personas son inteligentes no lo hacen con un amigo fuerte para no perder la amistad de un hombre con dinero y fuerte y apreciado por sus éxitos en la sociedad hay hombres y mujeres de todo tipo y de diferente personalidad también hay buenas personas con amistad sincera cuando un hombre se estás desarrollando en lo emocionar como hombre estos enemigos pueden minar nuestra confianza y confundir nuestra mentalidad ya conocen el ejemplo de la mujer que me pregunta si no me iba a casar yo con 20 años con esa edad debería estar pensando en terminar la carrera universitaria o decidir a que me iba a dedicar en la vida estas cosas confunden a los hombres jóvenes y luego no saben cuáles sus prioridades en su vida yo me quedé pensando que con 20 años nadie debe de estar pensando en casarse y menos cuando te estás formando académicamente con 20 años cuando empieza a aprender a ser adulto aún no sabemos cómo ser hombre para nosotros mismos cómo vamos a casarnos y ser hombre para los demás tu hijo tu mujer en este mundo se ha convertido muy normal tener familia o en su caso hijo muy jóvenes qué valores le vas a enseñar a su hijo si no tuvo el tiempo para aprenderla son niños educando a niños un ciego guiando otro ciego sé que la verdad es dura pero es mejor la verdad que vivir una mentira qué hubiera pasado si yo hubiera acertado lo que me dijo esa mujer que su forma de ver la vida era la correcta hubiera estado casado y con hijos desde muy joven pero si ese fuera el único propósito en la vida entonces cierra este libro y olvida todo lo que has leído el hombre puede tener familia pero primero el hombre se debe a él y luego a su familia como hombre debe de prepararte construir una base sólida para ti y luego crear una familia sobre esa base sólida que eres tú y debes de crear un plan para ganar los recursos necesario para ti y tu familia que de seguridad económica durante años yo era muy ingenuo de joven creía que ser mayor te hacía inteligente y sabio lo que veo es un montón de gente vieja confundiendo a los jóvenes como esa vieja vecina que tenía a mí desde pequeño me enseñaron respetar a los mayores nos hacemos una idea que saben más de la vida y que podemos aprender de ellos pero cuidado los años no cura las estupideces ni te hacen más sabios por ser viejos y tu forma de ver la vida no es la correcta he conocido gente de todas las edades y cuando he llegado a esa edad veo que la edad no influye en que sea un hombre sabio o un cretino tú eres lo que quieres ser tú elige en resumen no permita que cosas como estas influyan en el desarrollo de ser grandes hombres que te entre por una oreja y salga por la otra todo lo que frene tu desarrollo como grandes hombres debes de decir que tontería y seguir adelante la confianza en uno mismo es lo más importante es parte de nuestra fuerza como hombre no la pierda por nada quiero que te grave en tu mente nunca te sienta más pequeño que otros hombres puede ocurrir que porque otros hombres sean más experimentados en los deporte o en los negocios o en tu trabajo tú sienta que debe de estar por debajo por respeto o admiración o simplemente te siente intimidado tú eres tan hombre como ellos debe de aceptar y comportarte como tal la vida nos prepara a todos y el alumno será maestro cuando empieza a creer lo que te digo empezará a ver los cambios en tu vida será aceptado por otros grandes hombres nosotros los hombres nos vemos reflejado en otros hombres iguales a nosotros porque crees que hay grupo de amigos es que reconocemos a nuestros iguales o nos hacemos amigos es una selección natural y todo tiene un sentido la naturaleza no se equivoca cuando elegimos a nuestro iguales otros grande hombre y poderoso esto refuerza nuestra hombría también aprendemos de otros hombres a ser hombres siempre que ese grupo sepan como ser hombre de éxitos unos dioses la ventaja de esto es que se aprende con ellos a hacer negocios ya que los grandes y poderosos hombres nos movemos por este mundo y compartimos experiencia con lo demás y aprovechamos grandes oportunidades de negocios cuando surge la oportunidad lo importante es que te sienta como un dios libre de todo lo que no te aporta nada ten la seguridad y la fuerza interna y ten la mirada alta vista al frente no la baje es signo de vergüenza una señal de debilidad cuando salude con un apretón de manos hazlo con firmeza y fuerte y gira 5% el apretón de mano para que tu mano se vea arriba esto es un rasgo de dominación cuando hables lo que digas dilo claro con voz fuerte que se note que has comido en un tono normal de volumen un hombre tiene que aprender a hacerse a sí mismo y será poderoso para que comprenda a lo largo de nuestra vida todas las experiencias hacen el hombre que somos hoy por ejemplo si eres una persona que te has criado en un ambiente de apoyo y respeto donde se te trata bien tu integridad como persona esto en un hombre crea una enorme seguridad de él mismo y acepta y sabe quién es y será un hombre fuerte gracias a lo demás que le trataron bien se ha hecho un hombre con la influencia positiva de quienes le rodeaban no quiero decir que que esto sea malo al contrario es muy bueno así es como se crean la mayoría de los hombres fuerte ¿qué pasaría si te desarrolla en un ambiente todo lo contrario al anterior donde no hay apoyos en lo que haces y en lo peor intentan desanimarte con critica a tu persona o personalidad nota que no te valoran como persona esto crea en el hombre inseguridades y baja autoestima haciendo que sea un hombre débil por eso digo que el hombre se hace a sí mismo independientemente del ambiente donde habita será poderoso ya que su fuerza magna de su interior no depende de los factores externos quiero que quede claro para que no crean que ser un hombre poderoso como menciono anteriormente no necesitan de lo demás al final somos humanos y dioses pero somos gente sociables capítulo 6 conocimiento para el éxitos las personas solo necesitan la ley de cuatro estas son cuatro cosas que necesita en la vida para hacer grandes cosas y estas son 1 conocimientos no se trata de ser superdotado el conocimiento es lo que influye en la vida de lo que puedes aprender y luego cómo aplicarlo activamente para mejorar tu vida 2 información la información es el valor de las cosas es lo que te hace decidir si lo hace tú o contrata a alguien para hacer un trabajo que tú no conoces la información es la clave todos los valores y las virtudes empiezan con el proceso de aprender así que no seas flojo para aprender no seas flojo para ir a la biblioteca puede usar internet no hay excusas para no poseer el valor de la información aprende de todo y de todos aprende de la vida y de la vida de los demás y de sus errores y aciertos pregunta por qué preguntar no es de tonto es de estar interesado y motivado el dinero no te hace sofisticado solo el estudio y la práctica lo harán solo el estudio y la práctica te hacen culto solo el estudio la práctica te harán feliz estudia y práctica no seas flojo en aprender y practicar el arte de la economía el arte de la productividad el arte del estilo de vida transforma tu vida vuélvete culto poderoso sofisticado saludable influyente te pido que comiences a elevar tu nivel de aprendizaje estudia aprende crece cambia desarrollate aprende a través lo que sientes y lo que eres si eres una persona que no puede ir a la universidad no importa igualmente tiene la misma oportunidades que todo lo demás solo necesita saber lo que quieres e informarte sobre eso y luego usa esos conocimientos para crear algo que te aporte valor económico y las alegrías de conseguirlo 3 formas de ganar dinero muchos quieren ser rico y tener mucho dinero pero muy poco hacen lo necesario para conseguirlo desconocen la ley de 4 debe de usar la información a tu alcance para encontrar la forma de ganar dinero busca como aprender un oficio prepárate y busca clientes ahora con internet el mundo es mucho más fácil para hacer crecer un negocio si no tiene dinero para empezar debe de buscar algo que no necesite de un local de alquiler puede usar tu hogar como oficina o como fábrica o taller ofrece tu mano de obra en un servicio en el que tenga que ir y hacer tu trabajo en ese lugar una vez que tu negocio se empieza a crecer ya puede contratar a más empleados y tú solo debe de encargarte de supervisar y administrar tu negocio y encargarte de los clientes importante no delegue las responsabilidades más importante de la que depende tu negocios que son tus clientes y la forma de cómo los consigues al menos asegúrate que sea alguien de mucha confianza recuerda el dinero no tiene amigos ten presente que si un trabajador ha leído este libro y tú le pone a su alcance los conocimientos del núcleo de lo que depende tu negocio entonces tendrá toda la información para montar su propia empresa y hacerte la competencia y lo peor es que perderá un buen trabajador y clientes ya que usará tus métodos usa tu poder como hombre y como el dios que eres en tu negocio o en esa actividad ya sea trabajando para otra persona o para ti mismo 4 que hacer con el dinero esta es mi favorita es una de la más importante 99% de las personas realmente no sabrían que hacer con el dinero no tienen el conocimiento y la información es de loco una de las cosas más importante de nuestra vida es la educación financiera y eso no se enseña en los colegios ni en nuestra casa no sabemos que es un activo y un pasivo sabía que la mayoría de las personas que ganaron la lotería a los dos años estaban arruinado triste pero cierto la mentalidad de la mayoría dicen que quieren dinero para viajar por el mundo otros se comprarían un vehículo de lujo de alta gama al quienes se tomarían una vacaciones de su trabajo indefinidamente otros se comprarían la casa de sus sueños otros simplemente quieren dinero para no preocuparse por la falta de dinero ahora quiero que piense a cuál de esa persona con esa forma de ver el dinero a cuánto de ellos le va a durar el dinero activo y pasivo un activo es todo lo que te da un valor por ejemplo una casa que con el tiempo vale más los ingresos por algo son flujo de caja en positivo un pasivo es todo lo contrario al activo es lo que te quita valor y te resta dinero que no recuperas ejemplos son deuda contraída por poseer algo como impuesto y gasto por una actividad o bienes y servicios sabía que guardar el dinero es un pasivo los millonarios lo saben y por eso no guardan sus dinero ahora piensa en esa persona que quería tener dinero para no preocuparse de no tenerlo mientras se lo gasta y el resto lo deja guardado ya sea en una caja fuerte o en un banco si guarda el dinero en un banco esto te cobran por guardarlo si desconoces las herramientas para que por lo menos no perder la cantidad y que sea el banco el que te pague por dejar el dinero es su banco por lo general es una miseria y no puedes sacar tu dinero en equis tiempo pero por lo menos no te cobrarán comisiones luego por otro lado con el dinero guardado muchos tiempo el dinero pierde valor te estará preguntando cómo puede perder valor el dinero un dólar es un dólar un peso es un peso un ejemplo claro de algunos países latinoamericanos a las familias hace 14 años un huevo podría costar 2 pesos hoy le cuesta más de 16 pesos así es como se pierde grandes cantidades de dinero si lo deja guardado sabías que los millonarios son más ricos en tiempo de crisis y los pobres más pobres presta atención a esto la clave es usar o invertir tu dinero en algo que sea un activo los millonarios tienen inversiones que ni ellos saben dónde la tienen contratan empresas para ello pero antes se aseguran que no sean una estafa y luego se olvidan porque mientras más dinero tiene más forma deben de buscar para que no se conviertan un pasivo y perder dinero en tiempo de crisis todo suele costar más los pobres pagan más por las cosas como bienes y servicios y serán aún más pobres mientras que los ricos dueños de activos ganarán más su flujo de caja aumentan la idea es simple a que el dinero trabaje para ti con activos no trabaje por dinero trabaja para que el dinero trabaje por ti unos de los viejos trucos de los millonarios es invertir en inmuebles donde ellos saben que una vez ya comprado el valor sólo puede subir otra manera es usar esos inmuebles y ponerlo en alquiler y cobrar unas mensualidad así tiene un activo con una gran flujo de caja sin el riesgo de perder su dinero un ejemplo de esto es la familia del expresidente de los estados unidos donald trump el padres de este hizo su fortuna con apartamentos que luego ponía en alquiler se sabía muy bien la información y cómo sacar ventaja de los gobiernos unos de los trucos era conseguir financiación del estado para el fabricar bloque de apartamento de alquiler social a cambio de la ayuda del gobierno así obtiene más dinero y menos dinero pones de tu bolsillo y luego los activo era muy bueno comparado con la inversión porque un vehículo de alta gama es un pasivo y no un activo si cuesta muchos miles si tiene esa duda todavía necesitas que te lo diga un vehículo que una vez que sale de la fábrica ya pierde valor y más ahora con la tecnología que cambia todo en muy corto plazo una vez que sale un nuevo modelo el que tiene pierde valor pero ojo esto es solo un ejemplo que debe aplicar a todo sumales el mantenimiento mi consejo es que espere a tener una base sólida de activo antes de gastar tu dinero en cosas caras solo por diversión piensa nadie se hace rico trabajando como lo hacen el resto de la población ni lo hacen de la noche a la mañana es un proceso constante y preciso si de verdad lo quieres con la ley de cuatros de este libro lo conseguirá ahora no vas a ver la economía de la misma manera lo sé pero ahora puede jugar con la misma regla que los grandes alguien dijo que la verdad nos hará hombres libres capítulo 7 reflexiona mira el dios que hay en ti repite conmigo soy un dios soy un dios soy un hombre poderoso soy un dios hijo de mi padre creador fui creado a su imagen soy un dios entre dioses y hombres poderosos yo decido mi futuro no la sociedad ni mi gobierno porque soy poderoso y estoy por encima de lo que los demás y la sociedad tienen predeterminado para mí fin repite hasta que lo sienta tienes que luchar para lidiar con la energía tóxica que drenan las personas tienes que luchar para poner todo tu esfuerzo y energía en cosas productivas así es como logra hábitos positivos este es tu momento este es tu tiempo así que realmente debe de tratar de encontrarte en el estado correcto y un estado de conciencia superior a la de las mayoría el conocimiento es una herramienta y la ejecución de esa herramienta se convierte en poder el potencial del conocimiento acumulado es un arma poderosa pero como puedo ejecutarlo eso viene de aprender a estar en ese correcto estado a diarios cuando quieres ser un hombre poderoso cambia tu actitud tu forma de pensar tus relaciones las decisiones que tomas como gastas tu tiempo y tu energía al cambiarlo todo determinará el resultado de tu vida determinará si tu vida es emocionante o si es aburrida tú decides los hombres que ya lo saben se mueven con un sentido de urgencia se mueven con un propósito y en una dirección trabajan y gestionan su tiempo eficazmente trabajan en mantener la disciplina eso es lo que es trabajo así que hazlo lucha contra la tentación y las debilidades no te rindan no será fácil pero vale la pena porque la disciplina es igual a la libertad algunos en la vida no cumplen sus objetivos porque se preocupan por sus sentimientos se encierran en ellos no quieren levantarse quien lo haría sé que se está muy bien acostado estas personas cada día le dicen no a sus sueños y posiblemente retrasan sus sueños hasta seis meses a un año entero tan solo porque un día no te levantaste pudo haber atrasado sus metas mucho tiempo es muy fácil dejarse llevar por un pero pero no soy muy bueno pero no estoy calificado pero no soy muy inteligente pero no fui a una buena escuela pero no tengo mucho dinero pero 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 y más pero te invito a que avance y sigas avanzando y persigue a tu destino y supere y rompas con ese pero supera los pero yo amo el proceso lo amo voy a trabajar por lo que quiero amo el sacrificio amo la dedicación amo el compromiso todo el mundo quiere el premio pero nadie quiere pasar por el proceso para conseguirlo todos quieren ser poderoso pero nadie quiere la presión todos quieren ir al cielo pero nadie quiere pasar por el infierno de camino al cielo quieren ir al cielo pero no quieren morir capítulo 8 talentos el talento en los hombres es algo natural pero la habilidad solo se puede crear después de horas y horas de practicar de fallos y errores y superarte cada día la mayoría de hombres que aún no logran las cosas que quieren es porque basan todo en el trabajo y no en la superación del trabajo o se quedan llorando por la pérdida de oportunidades en vez de buscar nuevas oportunidades para cada acción hay una reacción igual y opuesta si quieres que algo pase debes de iniciar una reacción si no hace nada nada ocurrirá y así logras que las oportunidades se crucen en tu camino es la reacción de tu acción las personas suele creer que las buenas cosas es cosas de la buena suerte o cosas del destino pero aquí te digo que como hombre tú eres el que haces que las cosas sucedan no es suerte es tu poder como el dios que eres simplemente debe de aplica el poder de la acción en ti y no dudar de tus capacidades es importante que sienta y pueda comprenderlo emocional e intelectualmente para lograr con éxitos el cambio que literalmente buscamos para romper con tu viejo yo y aceptar el nuevo hombre la verdad es que nos convertimos en lo que sentimos y creemos y aceptamos que somos por eso si permitimos que las sociedades y las demás personas nos molden a su gusto sin darnos cuenta seremos una cosa rara en un cuerpo de un hombre nadie nos enseña estos valores de ser auténticos hombres debemos controlar los pensamientos y como nos sentimos es cortar todas las viejas cadenas de la mente y dejar que tu ser que se eleve como fue diseñada para hacerlo tus limitaciones son autoimpuestas y aprendida desde niño siente el poder de quien eres y no lo suelte las oportunidades son muy grandes y van más allá de lo creíble al principio estará asombrado e intentará comprender el cómo es posible que te pasen cosas asombrosas cuando tú como hombre te eleva por encima de lo común y los prejuicios de tercero y creencias y usa todo tu coraje para hacer posible lo imposible piensa positivamente en tu problema para establecer una meta definida y hacerlo de manera clara y dejar que tu mente maravillosa y poderosa piense desde todos los posibles ángulos deja que tu imaginación especule libremente sobre posibles soluciones y diferentes hay circunstancias lo suficientemente fuertes como para derribarte en el logro de tus propósitos pero si lo tiene claro y eres constante en tu empeño en tu lucha entonces será imparable se consiente de que más duro es más valor tiene para un hombre el mérito no está en lo fácil sino en lo difícil el mundo es como un rino pelea si dominas o te escondes me refiero a pelear por lo que realmente quieres esto no significa pelear contra otras personas no en este sentido se trata de pelear por tus sueños demostrando carácter superando tus desafíos peleando contra las voces negativas que te rodean en la negatividad dentro de ti da pelea ahora pelea por la vida que deberías tener tú puedes crear la mejor versión de ti la idea de crear tu mejor tú a través de tu propio trabajo para cambiar tu mejor versión nunca puede llegar a través de limosnas debes de ganarlo y tú puedes hacerlo debes de decidir que es la hora y que es importante para ti cuando eres un hombre poderoso cuando soy un ser superior lo que opinen mis enemigos se convierte en música para mis oídos dime que no soy bueno dime que no soy fuerte dime que no terminaré estas son emociones intrínseca que me motiva y me llenan de energía este es un instinto de un ser superior un hombre fuerte que su conciencia no se hace débil sino fuerte me dijeron que no podía hacerlo que no tenía lo que se necesita para triunfar que no tienes lo que se necesita para perder peso que no tienes lo que se necesita para tener un buen matrimonio todo el mundo se ha sentido inferior o le han hecho sentir de esta manera todo el mundo ha sido puesto en duda pero cuando alcanza ese ser superior y sabes quién eres lo que pasa en el mundo y a tu alrededor aprender a ver y a valorar las cosas de forma diferentes dirá que tontería y entonces te ríes de quienes te insultan donde ante había dolor ahora hay combustible cuanto mejor eres más persona te verán y más troll te criticaran no te permita herir tu sentimiento úsalo como combustible y cuando no tenga ánimos úsalo visualiza a esas personas que decían que no podías y úsalo para ganar energía y en vez de enfadarte con ellos tortura lo con tu éxitos utiliza lo que este mundo tiene como combustible para romper con esas pocas probabilidades de éxitos y permanecer fuerte e imbatible el secreto del éxito es la repetición de una idea es a través de la repetición que se programa tu mente subjetiva ella es la que controla tu comportamiento una persona no gana 100.000 al año porque quiera solo 100.000 al año ganan eso anualmente porque no son conscientes de cómo ganar los 100.000 al mes la conciencia realmente es la clave cuando tomamos conciencia de quienes somos y de lo que tenemos a nuestro favor empiezan a suceder cosas maravillosas y eso es realmente lo que me pasó a mí cuando nos damos cuenta de que el pensamiento lo causa todo es ser o no ser entonces sabremos que nosotros no tenemos límites nunca el límite es nuestro yo o nosotros mismo todo comienza con el poder del pensamiento con lo que sabemos y creernos cuando aprendes a cómo funciona la magia deja de ser magia cuando aprendes cómo funciona tu mente es magia de verdad debes prepararte y una de las formas para hacerlo no solo en lo físico o espiritualmente debes prepararte mentalmente y desarrollar la filosofía en la que eres capaz de defender tus virtudes y valores no sea un hombre seguidor sé estudiante no tengo ningún discípulo no tengo un movimiento al cual unirse estoy aquí para compartir mis experiencias y buenas ideas lo mejor que puedo para que tenga claro cuál es el valor de ser hombre mi mejores consejos son para ti no sea seguidor sé estudiante si toma consejos no órdenes toma información pero no dejes que alguien ordene tu vida asegúrate de que lo que haces sea por tus conclusiones asegúrate de que lo que hagas sea producto de tus conclusiones no hagas lo que otros digan toma lo que otro diga y procesa la información y reflexiona y si te lo cuestionas y lo piensas cuando actúes asegúrate de que no sea lo que alguien te dijo que hicieras y debe ser producto de tus propias conclusiones eres un jefe no una marioneta de lo demás si trabaja en grupo haz tu trabajo porque es lo que hay que hacer pero siendo más no menos no sé si me entiende por ejemplo si alguien me pide o ordena que haga algo en un trabajo lo hago pero no porque me lo hayan ordenado si lo hago es porque entiendo mi obligaciones y lo importante que es que yo haga ese trabajo si no estuviera de acuerdo con esa orden no lo hago ya sea porque es una mala idea o simplemente intentan cargarme más trabajo de lo normal y le pongo un alto los que siguen órdenes a ciegas sin cuestionarse nada son los que caen en el campo de batallas a nombre de un solo líder mientras otros disfrutan de la buena vida un ejemplo claro es que los hijos de los millonarios no van a la guerra van los hijos de los pobres para que los poderosos sean más poderosos no quiero desviarme del tema del libro pero quería ser lo más claro posible tú elige en qué lugar quieres estar en el campo de batalla o prefieres ser unos de los líderes que saben la diferencia capítulo 9 hombres y animales las mayorías de los seres vivo viven a través de sus sentidos están programados para hacerlo literalmente y en la genética y hambrientamente para lo que oímos vemos y saboreamos y tocamos sabes tengo un gato que oye y ves y huele saborea y toca él vive toda su vida a través de sus sentidos pero el hombre como fuimos creados a imagen de dios tenemos facultades superiores somos creativos literalmente tenemos percepción voluntad de imaginación memoria e intuición y la fuerza de querer ser más y superarnos es lo que nos separa de todo lo demás animales y de todas las criaturas en el planeta los animales viven feliz completamente en su ambiente natural somos la única criatura totalmente desorientada en nuestro entorno y es porque se nos dieron facultades para crearnos a nosotros mismos pero nunca nos enseñaron como a como tú puede cambiar tu percepción y tu vida con voluntad tenemos el poder de hacer casi cualquier cosa como cuando john kennedy le preguntó al doctor werner von brown que se necesita para construir un cohete que lleve a una persona a la luna y la traiga de vuelta Werner von brown respondió en cuatro palabras la voluntad de hacerlo muchos escucharían eso y realmente no entenderían la capacidad de mantener eso en tu mente y nada más porque la voluntad es lo que te da la capacidad de concentrarte y que la energía fluye hacia y a través de ti mediante la concentración la voluntad te dará la facultad de concentrarte para que la energía fluye hacia y a través de ti y mediante la concentración los hombres tenemos cosas a nuestro favor de las que nunca escuchamos en las escuelas no nos la enseñaron nuestros padres cualquier cosa que te concentres le das energía Emerson dijo lo único que crece es aquello a lo que le das energía así que cuando aprendes a usar estas grandes facultades empiezas a mejorar tu vida mira como te hablas a ti mismo en los peores momentos en las peores situaciones así es como empiezas a desarrollar ese diálogo interno a como visualizar las herramientas reales para conseguirlo a través de tiempos difíciles si estás dispuesto a sufrir para llegar al otro lado porque sabes que al otro lado es un mundo diferente que el 90% de la gente no tiene ni idea que existe despierta tus sentidos si no puedes volar corre, si no puedes correr camina, si no puedes caminar arrastrate no importa como sea que lo hagas, debes seguir moviéndote hacia adelante paso a paso hacia adelante porque para atrás ya no es una opción porque si lo único que tienes es arrastrarte te vas a arrastrar con tanta determinación con tanta decisión que el mundo entero se va a tener que abrir a tu paso porque tú sabes que depende solo de ti y de nadie más mi compromiso es convertir a los hombres en auténtico hombres recomienda o regala una copia a alguien más capítulo 10 el hombre que habló con la vida te quiero contar esta historia de un hombre que era muy llorón y siempre buscaba a quien echarle la culpa de sus problemas decía algo como qué mierda de vida tengo así no hay quien viva qué mala suerte tengo todo lo malo me pasa a mí cómo se puede ser feliz así joder son cosas que en algún momento hemos dicho todos este hombre comienza a hacerle pregunta a la vida si la vida esto, si la vida aquello en una de esta pregunta escucha una voz que le responde y el hombre llorón asustado le pregunta ¿quién me habla? y le responde soy vida mucho me conocen como el ángel de la vida y la muerte el hombre asustado le dice si eres el ángel de la vida dime respondedme a mis preguntas uno cuando dejará de complicarme la vida y ponerme todo difícil y la vida le responde y le dice no paramos nunca dos él le vuelve a preguntar a la vida ¿por qué no me deja tomar un respiro? y la vida le dice al hombre ya te he dado varios respiro no te he dado nada que no pueda soportar quiero ser de ti uno de mis mejores guerrero que seas imbatible tres el hombre le dice a la vida me hablas como si fuera un amigo pero me trata como un enemigo que quieres destruirme y la vida le responde y le dice si es verdad soy tu peor enemigo y también tu mejor amigo estaré contigo en lo bueno y en lo malo en lo peor es momento me odiarás y me maldecirá yo no existo para ponerte lo fácil a los hombres sino difícil para ser de ellos más fuerte y puedan llegar al final del camino cuatro el hombre le reprocha a la vida más que un entrenamiento de vida es un castigo y la vida le responde quiero ser de ti un hombre fuerte un hombre de éxitos quiero que seas imparable si logras superar todos los obstáculos que te voy poniendo en tu camino y aún así logras seguir adelante entonces no habrá nada que pueda detenerte cinco el hombre con un tono de enfado con la vida le dice tú todo lo que me ofreces es mucho esfuerzo y sufrimiento me jodes mis planes y me pones mi vida de al revés sería mejor que todo sea más fácil y así somos más felices la vida le responde diciendo fácil para ser más felices jajajajaja no hay gloria en lo fácil ir por el camino fácil sin esfuerzo eso no tiene mérito este camino fácil que quieres para ser más felices sería una felicidad superficial y poco duradera perdería el sentido de la felicidad cuando realmente aprecia lo bueno de la vida es porque has probado lo amargo del esfuerzo para conseguirlo que tiene más mérito escalar una montaña o caminar por un terreno llano la verdad es que lo fácil aburre a los hombres todos necesitan de una vida que le ponga retos y obstáculo en su caminos para que el hombre se pueda engrandecer esto te dará las alegrías que busca en ocasiones el hombre necesita que lo remuevan que lo agiten para que se pongan en marcha y se activen por ejemplo un enfado te llena de energía y te obliga a hacer algo que no tenía la motivación de hacer un reto o desafío o simplemente desea algo y vas a por ello 6 el hombre comenta y dice pero porque es todo tan complicado la vida le responde y dice no lo es es tu forma de ver la vida y lo que crees que es vivir y cuál es tu destino en la vida durante miles de años le hemos transmitido el significado de la vida y su destino pero lo han perdido y olvidado quiero que sepa que los hombres y las mujeres están aquí para aprender viviendo y disfruten del mundo que le rodea el hombre solo necesita comer para que su cuerpo pueda vivir no hay nada más importante por ejemplo miras un partido de fútbol ambos equipos lo dan todo para ganar pero solo puede ganar uno si el que pierde es tu equipo te sentirá mal y si eres un jugador también estará mal ahora piensa que ese partido es tu vida con tu forma de ver la vida estaría triste y desmotivado por haber perdido la forma simple de verlo es que salga al campo de juego y lo de todo y que disfrute del partido sin que importe tanto el resultado final el hombre está aquí para vivir lo importante no es el final sino el recorrido disfruta de lo que sucede entre medio qué pasa si pones un negocio y no funciona debes de disfrutar poniendo tu negocio sin importar el resultado final así aprende así se vive haciendo cosas y aprendiendo si solo tienes problemas olvídalo no es real los problemas no existen no es algo material es algo que tu cerebro se inventa para estar ocupado porque tú no le das la buena estimulación que es disfrutar solo por hacer cosas y actividades te dejo que lo medite tengo que ir a visitar a otra persona confundida 7 el hombre dice gracias por tu visita y aclararme el buen sentido de la vida y de ser hombre hola soy jose perel te espero que estés disfrutando de esta emocionante lectura pero mucho lo dejarán de piedra el hombre nace siendo un dios pero como ya he dicho la nueva sociedad es lo transforman en otra cosa sin valores ni honores y débiles no quiero insultar a nadie yo también he sido débil hasta que pude ver y comprender todo lo que hablo en este libro ahora soy un dios con poder para hacer y deshacer a mi gusto mi vida y lo que me rodea que me afecta a mí y a lo demás no hago milagros pero si que puedo curar a los enfermo cojo mi coche y te llevo al médico donde hay otros dioses que te pondrán un remedio y te curaran y todo gracias a los recursos que hemos ganado siendo dioses ponte una calificación del 1 al 10 de cuanto quiere mejorar yo me valoro y me doy 5 puedo darme un 2 y quiero exigirme mucho más ahora bien tu meta es ir mejorando y subiendo tu número hasta ser un 10 10 será un mantre para ayudarte a estar motivado ser mejor cada día cuando se pongan las cosas difíciles porque no siempre es divertido pero así sabes cuánto te esfuerza de verdad pero si te centra en que lo estoy pasando mal y dices no creo que pueda hacerlo pero si dices estoy mal pero aún así estoy aquí estoy luchando y voy a encontrar una manera de superar esto porque no tengo otro lugar a donde ir esto es importante para mí eso te dará poder y cuando encuentres tu verdadera pasión en la vida tendrá aún más poder que te enriquezcan como hombre en la vida todos pasamos por diferentes cosas a veces tu novia rompe contigo pero sabes que debes superarlo y no solo una vez tal vez tú fallaste en un examen en la que trabajaste muy duro pero tienes que superarlo aprende a no dejar que esto contratiempo secuestre en tu cerebro quizá te preparaste mucho para esa promoción en tu trabajo y puede ser que se lo hayan dado a alguien más pero adivina que tienes que dejarlo atrás o secuestrará tu mente y te detiene ahí frustrado no lo permita o te hará una persona más pequeña es tan fácil ser genial hoy en día porque todos los demás o la mayoría de las personas son débiles esta es una generación suavizada así que si tienes algún control sobre tu mente cualquier habilidad si tienes alguna fracción de autodisciplina que es la habilidad de no querer hacer algo pero aún así lo haces las personas que saben que no me gusta ir al gimnasio y me dicen y por qué vas y no te gusta las personas tienen algo que le es difícil de entender me quedó como de que estás hablando yo tampoco quiero ducharme y cuidar mi comida cepillarme por las mañana son cosas que odio pero son cosas que sabemos que debemos hacer por las razones que ya sabes pero así es todo en la vida amigos y no fue hasta que cambie esa mentalidad que me convertí en alguien si tú puedes llegar a hacer cosas que odias será más grande que los demás y la mayoría todo tiene sentido cuando lo hace por algún motivo y beneficio así se alcanza la grandeza como quieres que te recuerden como un hombre luchador un hombre que tuvo suerte en los negocios por aquellos que no comprenden el trabajo de un enfoque y mentalidad desarrollada en un estado de conciencia en los valores de ser un verdadero hombre de éxitos te gustaría ser admirado y respetado por los demás será un dios entre mortales, hombres débiles empieza tus mejores días para el resto de tu vida empieza este cambio y avanza cada día para ser ese hombre con fe y determinación programa tu mente y adopta la buena disciplina y los hábitos de ser un hombre dios no renuncie domínate a ti mismo y vuelve a leer este libro las veces que lo necesite para recordarte los valores de ser poderoso conviértete en un guerrero en la mejor versión que pueda alcanzar cada semana sé un espartano no hay mejor luchador que tú mismo la única persona a la que tiene que superar es a ti a nadie más hoy eres un uno en una semana puede ser un dos o tres depende de ti tú pone el límite tú tiene ese poder te encadena o te libera estas son las reglas las rompe o sigue sometido junto a los demás en esta sociedad que no hace nada por ti el día 20 de enero de 1961 el presidente de los estados unidos de américa yon f kennedy dijo en su discurso de investidura una de esas frases que justifican por sí solas el sueldo del redactor de discursos de presidentes dijo no pienses que puede ser tu país por ti piensa que puedes hacer tú por tu país esto lo dijo un presidente es un eslogan muy bueno pero quizá no lo comprenda del todo del auténtico valor y significado de esta frase de cómo funciona visto desde lo más alto desde la grandeza de los hombres por suerte te haré una traducción del verdadero mensaje lo que significa es que los hombres tienen que hacerse a sí mismo primero para luego crear el país no espere que el país haga algo por ti cuando los hombres no han hecho nada por el país en crear un buen país poderoso como los hombres que lo habitan mi país no hará nada por mí porque mi país depende de mí no yo de él quizá en otros países poderosos puedan beneficiarse del poder colectivo de un gran número de millones de hombres fuerte en un país y puedan ayudar a otros a ser mejores como ellos hola soy jose perelda espero haber marcado la diferencia ya sabes si me conoces un poco me gusta romper los moldes y ser auténtico y mejorar lo inmejorable a mí que no me digan cómo tengo que hacer las cosas cuando el poder para hacerla depende de mí acepto las críticas constructiva y la que son para hacerme daño son gasolina para mí esta es mi filosofía gracias por llegar hasta el final el último capítulo no está incluido en este audiolibro te invito a escuchar y leer lo demás libro del autor libros recomendados del autor maybe see la autodisciplina militar en la vida civil determinación y autodisciplina espartana autodisciplina el secreto del éxito de esparta los acuerdos de jose perelta entre otros